Theron Downs La pelea, los dos dieron 127 libras Efectivamente, pelea pactada De Rounds, Marcos Villazana Aspirante al título mundial de las 126 libras De Acapulco, Guerrero Contra Theron Downs Muchacho de Barbados Será la campana, primer round Es bajito de estatura, Theron Downs Solo mide 5 pies 5 pulgadas y media Y Villazana, pues que no es muy alto De todas formas, si le saca un poco de ventaja En estatura En alcance están más o menos parejos Porque tiene brazo largo este Theron Downs Que se lleva un sólido Gancho de izquierda Al hígado, un golpe que tiene Muy hecho Marcos Villazana En la capulqueña Estilo muy movido de Theron Downs Que ahí suelta dos zambombazos Que Villazana Tranquilamente evitó Y ahí se queja Downs De un cabezazo de Villazana Pues no sé Lo debe haber sentido él Villazana Villazana que ya tiene experiencia en el cuadrilátero Sabe que este tipo de peleadores Que salen con ese grado de aceleración Pues hay que esperar a que se Se calmen un poquito Para encontrar el camino Por donde conectarles golpes Con la izquierda de Downs Le sorprendió un poco a Marcos Fue la derecha de Downs Y pues Villazana como que Tendrá que despertar Ya lo han pescado en dos ocasiones Y otra derecha de Downs Remata con la izquierda Y ahora Villazana Es el que conecta A una izquierda A la cabeza del rival Tendrá que Descifrar mejor El estilo de Theron Downs Marcos Villazana Y empieza a hacerlo Con esa combinación Que mandó para atrás A Downs Con el codo derecho Pegado al hígado Que si le dolió El gancho abajo de Villazana Y no despega el codo De la región hepática Y se va la lona Con otro gancho al hígado El bombardeo abajo De Villazana Rápidamente haciendo mella Adelante dice el referee Y de nuevo Villazana Buscar la zona hepática Le clava otra izquierda Tremenda condición física También cuando se hace La campana Segundo round A ver que nos dice Jorge En este segundo episodio Pues ya encontró El camino Villazana Y o mucho me equivoco O intentará repetir El castigo abajo Que tan buen resultado Le dio el primer round Aunque izquierda A la cara de Downs Y de nuevo a la lona Curda volada arriba Y se va al piso Tire Downs Está tan pegado El codo De Downs abajo Que lógicamente Tiene que descuidar La mandíbula Ahora Downs tirará Un ataque furioso Jugándose el todo Por el todo Pues no, no le queda Más remedio O le dan arriba O le dan abajo Y de ambas formas Se va la lona Así que No le queda más Que atacar Si alguna virtud Tiene Marcos Villazana Es que Es un hombre calmado Y ahí se llevó Un par de buenos golpes Pero pues Intercambiaron Porque también conectó Lo suyo Marcos Villazana Pero no se apresura Y de nuevo Lo prendió Con el gancho abajo Y luego arriba Los golpes que conecta Tiron Downs Han sido en corto En corto Y entonces No han logrado Hacer gran daño A Marcos Villazana Cambio esos ganchos Abajo Que le ha dado Villazana Pues han sido Con todo el vuelo Del brazo Lo que está buscando Villazana Peleando casi De perfil Downs Porque No quiere exponer La región hepática No lo culpo Buena combinación De Tiron Downs Villazana Buscando más que nada Conectar Ya no se Preocupa Gran cosa Del aspecto defensivo Y por eso es que Me han llegado En dos o tres ocasiones Pero ahí de nuevo Lo puso Siento con una izquierda Y abajo El gancho de nuevo Es decir Tiron Downs Es valiente Y allá está Encima de Villazana Que está contra las cuerdas Tirando Candela Aunque sin Mucha efectividad Villazana Queriendo sacar Los recursos Y quitarse el abrazo Izquierda de nuevo Bárbara Y se acabó El segundo Bueno Voy a ver que Downs También tiene Rapidez ahí Fue una zurda Cortita A la mandíbula Y se fue Todo listo Para el tercer round Pelea en 126 libras A 10 rounds En el Olímpica Auditorium Vamos a ver Jorge Que sucede En este tercer episodio Esa Marcos Villazana Quien pretende terminarla Antes de los 10 rounds Tiron Downs Ha sufrido Caída En cada uno De los dos episodios Anteriores Hay que ver Que traía Muy buena condición física Porque ya dos caídas Y todavía Sigue Moviéndose Bastante bien Sobre el ring Con velocidad Especialmente Sobre todo Recuperarse De la primera De la caída Del primer round Porque ahí recibió Castigo duro En la región hepática Y eso sí que Resta condición Ahí de nuevo La izquierda abajo De Marcos Villazana Esa es la que más daño Le hace a Downs Y Villazana La busca con Inteligencia No continuamente Sino esperando Que levante el brazo Derecho Downs Aunque ha tenido Buenos momentos El peleador de Barbados Le puedo decir Que está haciendo Una pelea muy inteligente Está golpeando Y sale rápidamente No se queda ahí Que fue el error Que cometió al principio Lo mandaron a Tratar de golpear Y salir rápido Cosa que ha Ha hecho Con regular éxito Porque Si le ha llegado A conectar Buenos golpes A Villazana De nuevo El frente izquierdo Abajo De Villazana Y Downs Con el ono De por medio Es difícil Reponerse rápidamente Del gancho Cuando el gol Cuando el gancho Hace su efecto Es realmente milagroso Que un boxeador Termine de pie Aunque Downs Está empleando La táctica correcta Al tratar de mantener A Villazana Contra las cuerdas Porque de esa forma No lo deja tomar vuelo Con el brazo izquierdo Para castigar abajo Cualquier parpadeo De Downs Si Villazana Lo aprovecha Y le cuesta Su tercera caída De la pelea Pero de nuevo No se ve muy lastimado Si Rowan Downs Una zurda Que entró Con todo El efecto Del mascador Que se necesita La derecha abajo Durísima De Villazana Y ahora si Anda Downs Con piernas de chique El gancho De izquierda abajo Sigue tirando golpes Y Rowan Downs Y conectando uno Que otro Queda menos de 10 segundos Para terminar el round Caídas La primera Con gancho abajo Que prácticamente Le paralizó El lado derecho A Tidal Downs La segunda Una zurda En el segundo round Y ese tercero También un tremendo zurdazo Más cortito Ahí está Para Villazana Pero que gracias A la condición física De Tidal Downs No ha terminado Cuarto round Ya Después del primero Nadie pensaba Que llegaría tan lejos Ahí el gancho Viva Bueno vamos a ver Que sucede Aquí en este cuarto round Ahí está Villazana Cuando entra el referee Lo separa Una pelea Que está resultando Bastante buena Ahí vuelve nuevamente Villazana Con el Ahora con el gancho De derecha Está buscándole Otro lado El lado izquierdo Lo tiene completamente Bloqueado Tidal Downs Es que el castigo Ha sido mucho Ahí Villazana de nuevo Al ataque Sobre Yvonne Downs Le alcanza A conectar Otra izquierda Vuelve nuevamente Vuelve nuevamente Ahí al centro del ring Los dos Cabeza con cabeza Vuelve nuevamente Tremendo Tremendo Se fue a la lona En este plano El referee Y decidió detener la pelea Creo que con razón No veía yo La forma en que pudiera Ganar Tidal Downs Aquí lo ven Irse a la lona Por cuarta ocasión Superioridad Superioridad por parte